Buenas tardes amados, buenas tardes, estamos aquí desde el canal 45 Amén Nación TV Queremos venir a ustedes directamente a través del internet, Dios bendiga a aquellos que están a través de aquí de las ondas radiales también Están escuchando esto por audio, también lo están viendo por el video, aquellos que están en Youtube, allá en sus casas Dios les bendiga, Dios les guarde He venido hoy con una palabra de parte de Jehová amado Una palabra que ha estado calando en mi corazón, una palabra que ha estado tocando mi alma Y Dios me ministró a través de esta palabra Yo quisiera que usted abra su Biblia allá en su casa, en el capítulo 34 de Ezequiel Yo quiero que usted sepa algo amado, estamos en unos tiempos donde Cristo está a las puertas, Cristo va a venir, esto es pronto, esto es ya Hay mucha gente que no quiere hablar de este tema, no quieren decir que Cristo viene, pero yo vengo directamente a eso, a decirle que Cristo viene Hay muchas ovejas descarriadas, hay gente en sus casas, hay gente que está requedada, hay gente que ya no quiere pisar un templo amado Yo quiero que usted tenga algo claro, si usted no va a buscar esas almas que están perdidas, si usted no hace su trabajo como atalaya en esta tierra Si usted no hace el trabajo que la palabra dice que nuestro trabajo es reconciliar al hombre con Dios Si usted no hace esto amado, quiero garantizarle una sola cosa Y es que el capítulo 34 de Ezequiel se va a cumplir Dios va a tener que darse la tarea de él mismo comenzar a revelársele a personas allá en sus sueños Revelársele a personas allá en la cárcel como lo hizo conmigo en algún momento dado Amén Usted tiene que entender una sola cosa, que el trabajo de usted, usted lo tiene que cumplir Y en esta hora Dios ha venido a decirle que deje de estar arrecostado, deje de estar con los brazos cruzados Deje de estar en las cuatro paredes, cáncese de esa rutina de cuatro paredes Y comience a salir a la calle a buscar las almas que se pierden Cristo está a la puerta, no piense usted que usted tiene un pasaje pago Porque usted está yendo a la iglesia como rutina Y usted está danzando, y usted está hablando lengua, y usted está cantando, y usted está participando Tiene quizás un ministerio Si usted supiera que la palabra ministerio significa servir La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir La palabra ministerio significa servir, usted tiene que servir ¿Y de qué manera yo sirvo, amado? Pero dime, ministro, ¿de qué manera yo sirvo? Fácil, usted sirva la bandeja grande con palabra de Dios a las almas que se pierden Yo estoy más que seguro que en su trabajo usted tiene gente que todavía usted no le ha dicho que Cristo viene Yo estoy más que seguro que en su vecindario o en su comunidad Usted no le ha dicho a personas que Cristo viene Pues vengo yo a decirle de parte del Señor Porque este mensaje primeramente nació en el corazón de Dios Luego comenzó Dios a tratar conmigo a través de esta palabra Yo quiero hablarle claro en esta mañana En esta tarde, en esta noche, donde quiera que usted esté Amén No se preocupe que aquí estamos en vivo, amado Y el diablo, usted sabe que siempre va a tratar, de verdad, de confundir el mensaje Pero quiero que usted entienda una sola cosa, amado Cristo viene Póngase suelamente en su corazón Cristo viene Y si usted no hace el trabajo Jehová de los ejércitos prometió que lo iba a hacer Habrá su vida en el capítulo 34 Y yo quisiera leerle algunos versículos, ¿verdad? Y para frasear por encima del capítulo, amado Dice Vino a mí palabra de Jehová el Dios hablándole a Ezequiel Vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel Profetiza y diga a los pastores Así ha dicho Jehová el Señor Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos No apacientan los pastores o a los rebaños No apacientan los pastores a los rebaños Es una pregunta, amado No apacientan los pastores a los rebaños Coméis la grosura y os vestid de la lana a la engordada de Goyais Mas no apacientáis a la oveja Gloria a Dios Hay otro versículo aquí que me encanta Donde Dios le está diciendo a Ezequiel Que va a haber un momento donde él va a fortalecer a la perniquebrada Va a buscar a la descarriada Va a buscar a la perdida Amén Porque hay mucha gente que está ahora mismo Enfocándose en que como tengo la iglesia ya llena Tengo la congregación llena Ya hay 200 miembros Ya hay 300 y 400 miembros Ya una oveja que venga por la puerta es una más Es algo que yo he sentido personalmente de parte de Dios Ya Dios está cansado de que usted esté arrecostado como pastor, como ministro, como capellán Amado, es algo serio lo que Dios está trayendo Estamos en el 2016 Y sabe, yo he tenido la oportunidad de trabajar a mano a mano con muchos capellanes, amado Y es el interés de ellos que las almas se salven Es el interés del capellán que las almas conozcan a Cristo De reconciliar una alma con Dios Pero sabe que, que ese trabajo le pertenece a toda la congregación, amado Le pertenece a toda la congregación, no solamente al pastor Entonces, aquí en este capítulo habla bien ciertamente de esos pastores Que ya están cómodos y dicen Bueno, vamos a vivir de las ovejas engordadas Y no vamos a vivir, no nos va a interesar en algún momento dado Lo que son las ovejas débiles Habla más Habla también de aquellas ovejas Oye, que bien, porque usted pensó que yo iba a venir aquí a entrarle a palo a los pastores No, amado Aquí hay un poquito para todo el mundo Hay un poquito de lluvia para todos Aquí va a mojarse todo el mundo Gloria al que viva para siempre Yo sé que usted está pensando Oye, pero usted vino a darle a los pastores No Aquí vinimos a hablar palabra de Jehová Esto no es palabra de hombre Esto es palabra de Dios a Ezequiel Así como Dios se lo dijo a Ezequiel Dios trató con mi vida Y sabe que dice en este capítulo Como le dije Estamos parafraseando Estamos por encimita Tenemos poco tiempo y queremos aprovechar el tiempo ¿Sabe lo que habla aquí? Dice Que van a haber ovejas Que van a comer hierba Y van a patear la hierba Para que las demás no coman Oh, gloria a Dios Cuántas de las ovejas que existen en los rebaños hoy en día Dicen, no, porque yo tengo el ministerio Ahora como entró una nueva Oh, gloria a Dios A mí me está dando calor aquí, amado Aquí está el Espíritu Santo de Dios hablándole a alguien Yo no sé cuántos años tienes tú con el ministerio Que te piensas que porque viene alguien nuevo Tú no lo puedes ayudar Tú no lo puedes desarrollar Tú no le puedes dar la mano ¿Para qué crees? Que quizás también tome tu lugar ¿Sabe por qué? Porque antes de que usted sea exitoso Tiene que haber un sucesor Tiene que haber alguien que Oígame, yo estaba escuchando al doctor Miles Monroe De los otros días Estaba diciendo Que antes de que él se fuera Él tenía que dejar ese legado en alguien Y no irse a la tumba Con todo ese talento Y con toda esa visión Que si usted se iba a la tumba Tenía que irse vacío Y Dios quiere hablarle en esta hora A gente que tiene ministerios Pero que quizás no están empleando Esa información que adquieren En otras personas Hay ovejas que han venido a la iglesia Están débiles, están flacas, no comen Y cuando se tratan de enganchar de ti Tú vienes y las pateas Comes tú hierba Comes tú de esa palabra poderosa De ese pan de vida Pero no quieres compartir el pan de vida No, amado El trabajo de usted es comer hierba fresca Comer pasto fresco Pero ese pasto que usted se come Amado, escuche bien Usted compártalo Con las ovejas que están Flacas, que están pierniquebradas Que están heridas Que están descarriadas Quizás tu vecino está descarriado Quizás tu compañero de trabajo Está descarriado Y tú estás comiendo pasto fresco Pero no estás compartiendo ese pasto fresco Habla más Dice la palabra que Jesús dijo Yo soy la fuente de vida El que a mí viene nunca jamás tendrá sed Oiga bien lo que le hablo En el capítulo 34 dice Que hay ovejas que van a beber agua Y patean el agua Ensucian el agua Para que las demás ovejas no beban Oh, gloria a Dios Yo sé que esta palabra está tocando a alguien Yo sé que esta palabra viene del cielo Esta palabra no me la dio Mahoma Alábalo Esta palabra no me la dio Buda Oh, gloria a Dios Esta palabra viene de Jehová De los ejércitos ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos Ese es el rey de gloria Ese es el rey de gloria Que me habló una mañana Y me dijo Tranquilo Que yo me voy a encargar De tocar a las personas correctas Para que esas ovejas Que andan heridas Que no quieren volver al Señor Vuelvan La experiencia que quizás Esas ovejas han tenido Es que han visto ovejas Que comen pasto fresco Que beben agua fresca Y no comparten esa información Amado No importa cuántos Quizás cursos teológicos Tú tengas No importa cuánta posición Tú tengas en la iglesia Si tú no empleas Oiga bien lo que le voy a decir Si usted no emplea Esa información Y la da a otra persona Para que esa persona también Aprenda de esta palabra poderosa Y de esa experiencia Que usted ha tenido Usted está perdiendo el tiempo En el Evangelio Es una mala noticia Para usted Quizás hoy usted está diciendo Wow Yo tengo tanta información Y sé tanto de la palabra Que no comparto nada Ahí está el punto Usted tiene que compartir esta palabra Dice la palabra En este capítulo 34 Muy tan y tan profundo Que quizás yo no tenga tiempo De terminar el mensaje hoy Pero yo lo dejo Con esta palabra Amado Si usted está adquiriendo Información en su iglesia Y usted no la está compartiendo Usted viene siendo Como metal que resuena Y símbolo que retiñe Escuche bien lo que le estoy hablando Metal que resuena Y símbolo que retiñe Dice la palabra No está haciendo nada Usted lo que está haciendo Es ruido Una vez le preguntaron A un ciego ¿Cómo tú sabes Si un vagón viene lleno O un vagón viene vacío? A un ciego Y el ciego dijo Fácil Si el vagón viene lleno Es calladito En silencio Haciendo sus cosas en silencio Pero viene lleno Y si un vagón Y si un vagón viene vacío Viene dando cantazo en la calle Gloria a Dios Hay mucha gente que está vacío Pero están dando cantazo Están dando cantazo Se los brinque Brinque y salta Pero está vacío Usted si usted va a brincar Y va a saltar Prefiero yo que usted brinque Y salte Dando información De vecino A vecino De compañero de trabajo A compañero de trabajo A que usted brinque y salte Y se quede usted Con la información No haga eso amado Por eso es que Dios Ha abierto tanto canal Así como este amado Así como Nación TV Sí, sí Para que usted entienda Que esta palabra Tiene que llegar A los lugares correctos En el momento correcto Y es por eso que Dios Te dice En esta noche En esta mañana En esta tarde Ahí en tu carro Ahí en tu carro Ahí en tu casa Ahí en tu trabajo Dios te dice Comparte lo que yo te he dado Comparte esta palabra No te quedes con la información No te quedes con eso Di que Cristo viene Comparte ese mensaje Jesucristo murió por ti En la cruz del Calvario Sí, es verdad Pero también murió Por tu vecino Alábalo ahora También murió Por toda la comunidad Que te rodea También murió Por el jefe tuyo Que quizás Tú dices Un dolor de cabeza Pero si tú comienzas A darle ejemplo Y a decirle Con tus acciones Que Cristo viene Y a darle Palabra de aliento Quizás tu jefe No te trate Como te trata No sé a quien Dios Le está hablando En esta tarde No sé a quien Dios Le está hablando A alguien Dios Tiene que estar hablándole Porque esta palabra Dice que no torna Atrás vacía Amado Amado Escuche bien Yo voy a hacer una oración Y si usted piensa Que todo este tiempo Que usted ha estado En la iglesia Caminando Ha estado comiéndose Pasto fresco Si usted como ministro Como pastor Como evangelista Oígame bien Se ha puesto cómodo Amén En su posición Y no está cazando Y no está yendo A los lugares adecuados Donde están esas ovejas Pierniquebradas Heridas Que están descarriadas Buscándola Y dándole pasto fresco Si usted no está haciendo Ese trabajo Yo quisiera que en esta tarde Usted no le diga a nadie Pero mire Cierre sus ojos Y recibe esta oración Repita conmigo Esta oración Que voy a dar Porque yo necesito Que usted Se identifique Con esta palabra Y se comprometa Que es la palabra Que estoy buscando Amén Que se comprometa A hacer el trabajo Que Dios le ha mandado Hay mucha gente Que está cansada Y yo entiendo Llega el cansancio Llega la turbación Amén Llega Llega Porque llega el momento Donde tú dices Lo dejo todo Me voy Pero sabe que Dios necesita Una persona Dios necesita Una boca En esta tierra Para poder mover Su palabra Y su mensaje Y eso es lo que trae El capítulo 34 No comas hierba Y la patees No bebas agua Y la patees Si vas a beber agua Y vas a comer pasto fresco Comparte La palabra de Dios Amén Haz esta oración Conmigo En el nombre De Jesús Señor Siento que no he hecho Mi trabajo Siento que no he compartido Tu evangelio Y me comprometo Desde hoy Hablar Tu palabra A dar el mensaje A comer Tu comida A beber De tu agua Que salta Para vida eterna Pero quiero Compartirla Señor Perdóname Jesús Me comprometo Desde hoy En adelante Amén Y amén Gloria al Señor Dios le bendiga Y Dios le guarde Este que le habla Es su amigo Su hermano William Ramos Jr Nos puede conseguir A través de Instagram William Ramos Jr O evangelista William Ramos Jr Estaremos orando por usted Me tira por Dien Amén Y estaremos orando Por sus peticiones Dios le bendiga Dios le guarde Recuerde que está en Nación TV Canal 45 Y también puede comunicarse Con Chaplin Ministry of Florida 407-399-1459 407-399-1459 Es el número Así que por oración Y para peticiones Amén Dios le bendiga Y Dios le guarde Amén Y amén Shalom